Yo grabé dos canciones de Rame en un libro de Jesucristo, porque es mi niño de Rame, igual que tuyo. Ese aplauso para mi gran hermano Rame de Rame, pero me llueve a sus canciones de ahorita. Hermanos, adiósame. Y me sigo. Guárdalo siempre en tu linda hermosa, guárdalo siempre en tu corazón, guárdalo siempre en toda tu vida. Te lo regalo con mucho amor. Te traigo este ruido rosa, rosa hasta una rosa, para ti por tan rosa, y para ti por tan rosa. Eres un ruido rosa, rosa hasta una rosa, y para ti por tan 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 rosa. Guárdalo siempre en toda tu vida. Te lo regalo con mucho amor. Te lo regalo con mucho amor. Te lo regalo con mucho amor. Que se hagan un ruido rosa hasta una rosa, y para ti por tan rosa, dit survive en tu linda hermosa, guárdalo siempre en tu alma. Para mi mujer más linda, pues se quedó aquí en la vida que consentía. Guárdalo siempre, mi linda hermosa, guárdalo siempre en tu corazón, Guárdalo siempre, toda tu vida, te lo regalo con mucho amor, te lo regalo con mucho amor. Guárdalo siempre, mi linda hermosa, guárdalo siempre, mi linda hermosa, Guárdalo siempre, mi linda hermosa, guárdalo siempre en tu corazón, Guárdalo siempre, toda tu vida, te lo regalo con mucho amor, te lo regalo con mucho amor. ¡Y es chévere, hermano! ¡Es rica! ¡Es rica! ¡Vamos! ¡Vamos!